Hola, ¿qué tal amigos de Mr. TV? Yo soy la veterinaria Gaby Mena y hoy vamos a hablar de las urgencias. Es importante que en casos de urgencia guardes la calma. Recuerda que tu perrito puede incluso oler tus niveles de estrés y ponerse más nervioso. Otro punto importante que tienes que tener en cuenta es que no todas las veterinarias se atienden urgencias ni están abiertas las 24 horas. Debes contar con un número de teléfono para estos casos. No todas las urgencias realmente son urgencias. Puedes llamar a la clínica o a tu veterinario de confianza si tienes alguna duda. Algunas de las urgencias pueden ser atropellamiento, mordeduras muy graves o golpes de calor. Te sugiero que llames a tu veterinario de confianza para que te saque de dudas. Uno de los puntos más importantes es que no debes de automedicar a tu mascota. Puedes hacerle un daño más grave del que ya tienes. Yo soy la veterinaria Gaby Mena. Nos vemos a la próxima.